hola a todos a todas bienvenidos otra vez más a señorita books mi nombre es sandra y lo que os vengo a traer es el graph up del mes de febrero fueron un total de siete libros y cuatro de ellos los leí en digital y tres de ellos los tenía en físico así que nada voy a empezar porque no quiero que salga muy largo el vídeo el primer libro que leí en febrero fue legado los huesos de dolores redondo esta es la segunda parte de la trilogía del bastan y la verdad es que ya sabéis que estos libros me están gustando mucho y el tercero todavía no lo ha empezado porque no quiero terminar esta trilogía yo soy sincera lo estoy alargando lo máximo posible pero creo que me pondré con la tercera parte muy pronto y qué deciros sin haceros spoiler del primero pues que la historia continúa donde lo dejaron con muchos crímenes y en este libro la verdad que nos vamos a encontrar más crímenes un poco diferentes pero bueno casi todos con el mismo rollo vaya y aquí nos vamos a encontrar con una malla un tanto más especial y más personal o sea van a entrarse un poco más de la historia de ella y que bueno es un libro muy interesante me mantuvo bastante enganchada y es que no sé son geniales creo que este me gustó más que el primero quiero seguir con la tercera parte porque creo que me va a gustar mucho pero bueno no sé no sé hasta que no lo lea no os puedo decir también leí en físico witches lazos de magia de tiffany caligaris o como se pronuncia esto este libro me lo regaló mi kuchusara que desde aquí un besito muy grande muchísimas gracias por el regalo y que nada me puse con él porque quería un libro así ligerito y tal y dije bueno voy a leerlo que ya ya le tengo muchas ganas así que nada es la primera parte de creo que una trilogía pero la verdad que esta primera parte no ha estado mal el libro trata la historia de madison que empieza el segundo año de universidad y ella se va a vivir con su mejor amiga y comparten piso y todas esas cosas y en la universidad se va a topar con un chico muy misterioso y que va a cambiar toda su vida por completo porque su relación va a ser muy rara no os quiero contar mucho porque creo que cuanto más no sepáis mejor va a iros creo que os va a gustar mucho más la historia entonces bueno me pareció un libro sencillo hay cosas que no me cuadraron pero realmente me enganchó o sea me tuve entretenida me lo leí en nada y no sé estoy deseándole la segunda parte porque la trama me pareció interesante aunque no tenga mucha chicha como digo yo pero bueno no estuvo mal también en físico y este es el último que leí en físico fue por una rosa de laura gallego javier roescas y benito taibo que tenéis la reseña en mi blog y os dejaré el link en la cara en la cajita información por si queréis saber más de este libro pero en resumen contiene tres cuentos de estos tres autores cada cuento no es que siga la historia del primer cuento sino que cada uno da una historia diferente o sea no tiene nada que ver así que cuando acaba un cuento sigue el otro y así y así pero son historias diferentes el primer cuento es de laura gallego el segundo cuento es de benito taibo y el tercero es de javier roescas no me quiero extender mucho me han gustado los tres pero me quedo con el cuento de javier roescas es el que creo que más me gustó y el de laura gallego el de benito taibo me gustó pero no sé no tanto como los otros me gustó mucho más como estaban escritos los demás y no sé creo que es un libro que está bastante bien es entretenido y demás así que bueno si queréis algo así ligerito y demás pues lo recomiendo y ahora vamos a pasar los libros que leí en digital el primero que leí fue la pareja de al lado fue un libro que me llamó muchísimo la atención porque todo el mundo hablaba de él en ese momento cuando lo yo lo leí dije yo también lo quiero leer así que lo consiguen digital y me lo leí de nada no me duró ni dos días el libro le trata la historia de un matrimonio que tiene una una bebé y una noche pues se van a la casa de al lado y dejan a la bebé sola aunque cada media hora pues van a ver cómo está pero bueno la dejan sola ya sabéis lo que va a pasar cuando vuelven a su casa pues no está la niña ha desaparecido la han secuestrado entonces el libro nos va a indagar en el misterio de quién ha secuestrado a la niña que ha pasado o sea está bastante guay sobre todo el final te quedas como en plan what que acaba de pasar y me ha gustado mucho la historia creo que se ha contado de manera muy sencilla y sobre todo lo que hace es que no pares de leer porque van ocurriendo cosas que te dejan con la boca abierta la verdad que más o menos desde un principio o sea yo si soy sincera no pensaba que sería esa persona que era el secuestrado se ha salido tanto todo que flipé en colores así que no sé me sorprendió y le puse no sé si un tres y medio un 4 un 4 de 5 estrellas más o menos porque tampoco me pareció un librazo pero no estuvo mal me entretuvo y eso es lo que cuenta así que os lo recomiendo bastante el siguiente libro que leí fue remember un amor inolvidable que trata la historia de un chico tiene la pérdida de su novia y tiene que superarlo él sufre depresión ansiedad de todo o sea lo está pasando fatal y decide dejar de hablar solamente se comunica a través del teléfono y su madre está muy preocupada así que le envía con su padre para ver si las cosas mejoran y allí se va a encontrar con una chica que se parece mucho a su novia que ha fallecido y es todo muy complicado pero ahí va a encontrarse con personas que le van a ayudar y bueno va a mejorar todo y va a ir evolucionando toda la historia no sé me ha parecido una historia bonita pero cuando ha llegado cuando quedaba esto del final creo que yo que sé como que la autora ya no sabía qué contarnos ya le había contado todo y metió así como paja y no pasaba nada y me acabé decepcionando un poco en serio que me gustó el principio pero el final no pero en realidad bueno no pasa nada porque mereció la pena leer el libro en sí así que eso que lo recomiendo es una historia que te dura nada porque se lee muy rápido también así que a pesar de todo pues nada os lo recomiendo el siguiente libro que leí en digital fue 23 otoños antes de ti después de leer 33 razones para volver a verte estaba deseando como agua en mayo que saliera este libro así que cuando lo tuve en digital pues no dudé en leerlo y nos trata la historia de harriet nos cuenta que se fue a las vegas y se casó con un chico porque necesitaba casarse con alguien por una cosa que hay ahí en la historia no os voy a decir de qué y bueno parece ser que esa persona es nuestro querido luke el final de la historia de 33 razones para volver a verte nos nos dice que luke se casó con alguien y que quiere buscarla básicamente trata la historia de que el luke se va a buscar a harriet y van a pasar muchísimas cosas los quiero contar mucho porque ya sabéis que prefiero no contaros casi nada para que lo leáis y descubráis todo por vosotros mismos pero me ha parecido una historia tan bonita no sé me han gustado mucho los protagonistas son muy especiales y me ha gustado mucho más 23 otoños antes de ti que 33 razones para volver a verte creo que no sé es más cuqui la historia no se me ha gustado mucho más así que lo recomiendo muchísimo porque sé que os va a gustar se puede leer independientemente podéis leer el de 23 otoños sin leer 33 razones no pasa nada así que si queréis leer este yo os animo y el último que leí fue máscaras que tenía muchísimas ganas de leer este libro porque lo ponían tan bien que dije lo tengo que leer creo que es una historia bastante o sea yo cuando lo leía también me daba muchísima pena y cogí muchísimo cariño ambrose así que no sé es un libro que aunque yo me esperaba otra cosa me gustó yo creo que es porque iba con muchas expectativas con este libro y por eso no me gustó tanto que es fallo en mí es un fallo que tengo pero bueno y nada que lo recomiendo también la verdad que este mes no he tenido muy malas lecturas la verdad que me han gustado casi todos los libros que he leído por lo menos ha tenido un buen mes y ya os digo que he leído muchísimo digital no sé qué me ha pasado este mes pero bueno ya os diré en el mes de marzo a ver qué tal me va de momento he leído tres libros así que nada yo os contaré en el mes de marzo a ver qué tal me ha ido y como siempre que muchísimas gracias por estar conmigo por verme por todo porque ya somos 11 mil en el canal y esto crece como espuma que no sé es increíble y nada que muchísimas gracias os dejaré todas mis redes sociales en la caquita de información por si me queréis seguir y nos vemos en un próximo vídeo un besazo adiós adiós